Y como William Aguilar Gámbez de 24 años fue identificado el joven motociclista que perdió la vida tras sufrir un accidente vehicular a la altura del sector del Contri en Comayagüela. Según el informe de tránsito, la víctima hizo una maniobra imprudente, lo que provocó que dos automotores lo embistieran. El pueblo hondureño es lamentar que se siga dando este tipo de hechos donde pierden la vida hondureños producto de la imprudencia. En este caso, pues el motociclista venía haciendo una maniobra incorrecta, una maniobra que no es permitida por la ley de tránsito. Un adelantamiento de una fila sucesiva de vehículos, perdió el dominio y control y vino a colisionar con el vehículo que venía en sentido contrario. Miramos que pues porta una cámara el muchacho, ¿también esto va a ser pido? Bueno, ya tenemos dos videos de aéreos del lugar acá, tanto el 911 como de vehículos particulares, ya no sería necesario otro elemento que lo vamos a considerar. Pero como le digo, ya tenemos dos videos de lo que ocurrió en el accidente. Continúa la imprudencia lamentablemente. Así es, continúa la imprudencia y muchos hondureños siguen haciendo maniobras de riesgo como esta que acabamos de ver y pues esto los lleva a tener accidentes en estos casos fatales. Tiene el casco protector, pero no lo traía puesto, que es otro factor importante y de hacer conciencia a los jóvenes que si vienen con el casco, pues que lo utilicen de la forma correcta, que esto les va a ayudar a salvar la vida. Incluso, señor, ¿cuántos fallecidos? ¿En lo que va hasta la fecha? Hasta la fecha ya tenemos 1.520 personas que han perdido la vida en el año en más de 13.000 accidentes de tránsito. Imparable violencia se vive en la zona norte del país. Una pareja fue encontrada sin signos vitales en el interior de un busito de la Ruta 2 en San Pedro Sula. Los cuerpos presentaban signos de tortura. Las víctimas fueron identificadas como Elmer Alexander Valdivieso, quien supuestamente era el conductor de dicha unidad. Y la fémina sería Gabriela Deras. Se desconoce el móvil del crimen. Mientras que en horas de la mañana, un fatal accidente vial dejó como saldo la muerte de un motociclista en el sector Rivera Hernández. Al chocar en la parte trasera de un rapidito, se desconoce hasta el momento la identidad del fallecido. ¡Gracias!